Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Esta mañana fue privado de la libertad Manuel Alejandro Flores Delgado, de 36 años, quien es elemento de la policía de Guadalajara. Su esposa confirmó que dos hombres encapuchados se lo llevaron, según dijo el comisario de la policía del municipio, Isaías Domínguez Ortiz, quien detalló que aunque no se contaban con amenazas previas, sí se tenían reportes de que Flores Delgado había sido vigilado desde horas antes. Al momento, las autoridades explican que ya están en contacto con el C-5 con el objetivo de identificar si hay algún video del que se permita obtener algún dato para orientar la investigación. Los hechos ocurrieron en el domicilio del elemento en la colonia Coyula en Tonalá, cuando se dirigía a comenzar sus labores. Se presume que los plagiarios huyeron rumbo al Cerro de la Reina. Los investigadores de la policía de París creen que un cortocircuito habría sido la causa del incendio en la catedral de Notre Dame. Un policía judicial francés dijo que los investigadores hicieron una evaluación inicial de la catedral el miércoles y que los frágiles muros de la catedral estaban siendo reforzados con tablones de madera. Además, hace unos días se dio a conocer que el presidente Emmanuel Macron busca reconstruir la catedral en cinco años para que quede lista para los Juegos Olímpicos de verano que acogerá París en 2024, pero los expertos han puesto en duda que el plazo sea realista dada la dimensión de los trabajos por hacer. Uno de ellos informó que la reconstrucción podría tomar fácilmente unos 15 años. El actor Bradley Welch, quien participó en la segunda parte de la película Trainspotting, falleció este miércoles en Edimburgo, Escocia, a consecuencia de varios disparos, según informó la policía. Los agentes confirmaron que se ha abierto una investigación por asesinato después de que Welch, de 42 años, fuera tiroteado en la vía pública. El actor trabajó en la segunda parte de Trainspotting junto con Ewan McGregor, Ewan Bremer, Johnny Lee Miller y Robert Carlyle, y también estaba involucrado en proyectos de beneficencia en Edimburgo, entre ellos ayudando a jóvenes a mantenerse alejados del crimen. México se convirtió en el primer proveedor de automóviles en Estados Unidos luego de que durante el primer trimestre de 2019, el 16% de las ventas en ese país fueron de vehículos nacionales. De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, de enero a marzo del presente año, las ventas en territorio estadounidense de automotores nuevos representaron el 16.4% de las más de 4 millones de unidades, cifras históricas para la manufactura automotriz mexicana. Para las exportaciones de vehículos mexicanos, el mercado estadounidense representa el 78.6% de la producción nacional. Y recuerda, la información completa en informador.me